El primer día del año 2016, ahí le vamos a mandar un saludo para toda la raza que está desde muy temprano por acá con nosotros, compadrito. Y para dar inicio, compadre, esta noche, queremos la presentación que será de mis amigos, por supuesto, de sensación, sensación costeña, compadre. ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? La Tierra Caliente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!